¿Le llamaste enseguida a Mati Roja para preguntarle algo de Racing? ¿Pudiste hablar con él enseguida? Sí, hablamos. Él me escribió primero cuando salió la noticia que había una propuesta para mí de Racing. Me llamó, me dijo que tenía un buen equipo, el grupo era genial, entrenador, dirigente, la hinchada era muy buena. Y yo pensé en todo eso y decidí venirme acá porque me encantó la verdad. Gracias por ver el video.